Acciones Invencibles, una presentación de la Gobernación del Valle del Cauca. El desarrollo vial no se detiene. Con gestión de la Gobernación del Valle fueron aprobados recursos de regalías para importantes obras de infraestructura en la Cumbre, Alcalá, Pradera, Restrepo, Yotoco, Versalles, Boga la Grande, Sevilla, Dagua y Florida. Se ha logrado en un proyecto de regalías en el órgano de colegiado de administración y decisión OCAT, aprobar un proyecto que supera una inversión de 38 mil millones de pesos para realizar inversión en vías terciarias en más de 10 municipios. El proyecto incluye obras como mantenimiento de vías y la construcción de muros de contención en puntos críticos. Entre los 10 municipios se encuentran dos municipios PDE, un municipio Pista. Aquí se van a intervenir más de 8,8 kilómetros de placa huella nueva que se va a construir para esos corredores productivos importantísimos en todo el territorio. Adicionalmente, se va a intervenir específicamente en el municipio de Florida, 4 kilómetros de vía en concreto rígido. Acciones Invencibles por la Competitividad del Valle. Envencibles por la Competitividad del Valle.